¿Vas a jugar? Ok, no, si se matan, no chulas, ok Ok, agacharse Las manos Las manos en la cabeza 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 Ok, sus manos en la cabeza Vamos a dar vueltas Vueltas, 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 vueltas Para el que se paren El que se paren, se paren Ok, ok A ver todos, agachados Agachados, ahora si Vueltas, vueltas, vueltas Así como el pedacito Vueltas, vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Vueltas, vueltas Firmex Eso, se me narra Igualito a su papel ¿Veis que me apagas el niño? Si se paren Si, tu hijo, si tu hijo Ok, otra vez Agachá Ok, otra vez Ok, otra vez A ver el niño ahora si ya vengo con tu papá y dile que ya estas igual que el que estas en las otras rotas de chelas quien te cayo mas? tu? no te caíes? tu si aguantas tomando ok otra vez agacharse ya no te caíes duro porque si no lo vas a ganar agacharse ya vueltas 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 Puente, puente, puente. Puente, puente. Te caíste, ¿verdad? ¿Quién más es que yo? Por abajo, papi. Te caíste, ¿verdad? Vale, porque ya quedan unos poquitos. ¿Por qué no te pegas de gusto? ¿Por qué? ¡Para chance! ¡Ya!